Nos hallamos en este contexto de aislamiento, el cual impactó en cada una de nosotras, como individuos que somos, cada quien lo fue llevando a su manera. Las emociones nos invadían, nos encontrábamos lejos de nuestro lugar de trabajo, la biblioteca, con todo lo que eso significa, nuestro lugar de trabajo. Mientras los profesores, con grados a cargo, hacían todo lo que podían para impartir sus clases, para sostener estas aulas a distancia, estas aulas virtuales, en el caso particular de los bibliotecarios, nos encontramos con que estábamos imposibilitados para compartir nuestros materiales en la forma tradicional, es decir, en el formato impreso, no en formato papel. Y esto significó un verdadero desafío. Y es en este mismo momento en el que comienzan a desarrollarse las jornadas de educación sexual integral a través de videollamadas. Y los docentes no contaban con el material necesario. Es en este punto, es en este momento en el que nosotras pudimos reconocer que surgía, que estaban haciendo una necesidad concreta por parte de maestros y maestras de acceder a información, a material ESI de calidad, para poder trabajar la ESI. Así fue que retomamos este proyecto, iniciado en el año 2019, que en un comienzo consistió únicamente en redactar recomendaciones literarias de los materiales con los que contábamos en la biblioteca. Por ello fue que INED convocó a maestras bibliotecarias y maestros bibliotecarios de los distritos escolares 3 y 6 para formar un equipo de trabajo, una comisión que se abocara específicamente a esta tarea. Y por supuesto contando con la continua capacitación y con el asesoramiento de Marcela Santos, que es nuestra asesora pedagógica de INTEC para bibliotecas escolares y obvio el invaluable apoyo de INE en cada paso de este trabajo. Desde la supervisión de bibliotecas escolares, entonces se propició el trabajo en equipo de esta comisión, generando instancias de encuentro y seguimiento. Se destacó así la tarea de los bibliotecarios escolares que realizaron esta curaduría de contenidos y la pusieron a disposición de docentes y estudiantes, ofreciendo igualdad de posibilidades de acceso a saberes indispensables y por supuesto a fuentes de información. Y bueno, como dice el diseño curricular que nos enmarca en la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que la biblioteca escolar facilita la democratización del acceso a la lectura, es entonces cuando juega un importante papel como agente compensador de decisiones. Los objetivos que nos propusimos fueron realizar un trabajo colaborativo de curaduría de recursos educativos abiertos a través de la literatura infantil juvenil para abordar la educación sexual integral. Aportar un material bibliográfico, pedagógico, específico para todos los docentes de las escuelas para apuntar a una formación continua, integral y de calidad. Aportar un material bibliográfico de literatura infantil para todos los chicos y chicas de nuestras escuelas para que puedan abordar los ejes de la ESI. También socializar el material, darlo a conocer, difundirlo a través de la herramienta digital Piltring. Esos fueron los objetivos propuestos al principio, generales. Hoy, el objetivo mediato es seguir revisando, reorganizando el material que se encuentra en distintos documentos, en distintos archivos, en las carpetas específicas donde se encuentra el Piltro. Bueno, como resultado, obtuvimos un recurso interactivo que se encuentra disponible en la web, lo denominamos PIM-ESI, cuenta con material audiovisual y también narrativo, siempre respetando los lineamientos de la ley 26.150, la ley de educación sexual integral, y bueno, utilizamos una herramienta digital, Piltris, allí fuimos usando todo el material, y todo esto lo fuimos rescatando de sitios web, siguiendo con, vamos a decir, con la licencia de Creative Commons, que ahora Marcela nos va a explicar un poquito. Sí, desde el área de educación digital, desde mi rol como asesora pedagógica, lo que siempre intentamos es acercarle a los bibliotecarios y las bibliotecarias de las escuelas, herramientas que sean funcionales a la tarea que desempeñan. En este caso, se sugirió usar Pertri, que es una herramienta para hacer curaduría de contenidos de manera colaborativa, gratuita, y permite justamente, como bien están contando, reorganizar información, crear colecciones, recopilar distintos enlaces que están diseminados en la web, y también archivos. Todos estos materiales que fueron seleccionados por esta comisión, son recursos educativos abiertos, quiere decir que son materiales ya creados con fines educativos, y que son libres, de libre acceso. Se pueden reutilizar y se pueden compartir libremente. Muchos de estos materiales están registrados bajo esta licencia que menciona Mariana, que es Creative Commons, que justamente promueve el libre acceso y de modo gratuito, ya que no tiene los derechos reservados. Así es, y actualmente, de manera semanal, accedemos a nuestro reservorio, actualizamos los recursos, seguimos subiendo material, y también nos fijamos que los links se mantengan activos para que el usuario pueda contar con todo el material. Bueno, nuestro método de trabajo, en el principio, consistió en realizar unas pequeñas recomendaciones, pero ahora ya es algo mucho más amplio. Navegamos internet en sitios oficiales, ONGs, ministerios, tanto de nación como de provincia, y vamos también más allá, a todas las instituciones de habla hispana, que tengan alojados materiales que nos puedan ser útiles para nuestro reposo periódico. Todos estos materiales son choqueados, los cuales tienen que ser adecuados a nuestro público, o sea, a los estudiantes de educación primaria, del gobierno de la ciudad, pero también a los mediámitos ESI de nación. Y siempre controlando que el lenguaje sea adecuado para nuestros estudiantes, y que los materiales pedagógicos que se cargan, que se comparten, sigan el diseño curricular de la ciudad. Una vez que tenemos ese documento, o ese video, lo cargamos a un Excel, en el cual se está organizado en varias columnas, donde ponemos título, autor, es muy parecido a un libro inventario, ¿no? Título, autor, el pervínculo, el eje al que pertenece, y quién halló ese documento. Después hay designadas tres editoras para Pintri, las cuales nos encargamos de subir ese material, y darle un título y alojarlo en la carpeta correspondiente. El Pintri se está organizado en carpetas. Las carpetas, cada una se relacionan con los mediamientos de la ESI, y dentro de cada una de ellas, hay subcarpetas en las cuales podemos separar los materiales en primer ciclo y segundo ciclo de la educación primaria. También encontramos una carpeta, que la llamamos Marco Normativo, por ahora, porque está en pleno proceso de reordenamiento de este material, y allí se alojan las normativas, las leyes, y también todo un documento que pueda ser de uso para los deseos. Bien, el trabajo se organizó para un trabajo colaborativo, se armó una comisión, y nombramos las editoras del Pintris, quienes son las encargadas de subir el material a la plataforma. Todas recogíamos hipervínculos con material adecuado a nuestro trabajo, que se alojaban en un Excel. Bueno, la experiencia de este trabajo colaborativo ha sido enriquecedor, tanto en lo profesional como en lo personal. Lo profesional nos permitió retroalimentarnos, conocer sitios, recuperar documentos, siempre siguiendo los mediamientos ESI, y respetando los derechos de autor. No dejamos nunca de lado las actividades virtuales con los estudiantes, recorremos en el contexto de ASCO, las clases de estudiantes virtuales, apoyando a los docentes, apoyando a nuestros directivos, que ellos sí nos adotaban una vez o dos veces por semana a hacer estas listas. Eran muchas horas de trabajo, navegando en Internet, y para ello el trabajo en equipo fue fundamental. Tuvimos que mantenernos en contacto permanentemente, realizamos videollamadas, y por sobre todo, unificar criterios de trabajo. Trabajar en equipo significa coordinar y tener normas de convivencia y normas de trabajo. En lo personal, esta experiencia ha sido muy buena, creo que todas mis compañeras también deben opinar lo mismo. Alcanzó su mayor plenitud de este trabajo el año pasado, cuando nos presentamos a las jornadas metropolitanas virtuales, de bibliotecarios y bibliotecarios, y por sobre todo, le damos un mayor valor al impacto que causa en las jornadas sépticas, cuando nosotras difundimos el material dentro de nuestros equipos escolares, en las escuelas, y a nuestros compañeros bibliotecarios. Mi nombre es Estela Marisa Sara, soy maestra bibliotecaria de la Escuela 8, Distrito Escolar Sexto. Mi nombre es Mariana Álvarez, bibliotecaria de la Escuela 15, del Distrito Escolar Sexto. Mi nombre es Eugenia Jazmín Zárate, y soy maestra bibliotecaria del Distrito Escolar Sexto. Mi nombre es Silvia Villa, maestra bibliotecaria de la Escuela 5, del Distrito Sexto. Mi nombre es Elba Castro, maestra bibliotecaria de la Escuela 1, Esteban de Luca, del Distrito Escolar Sexto. Mi nombre es Marcela Santos, soy asesora pedagógica en incorporación de tecnologías para bibliotecas escolares de los Distritos 3 y 6. Mi nombre es Cines de Bella, soy la supervisora de bibliotecas escolares de los Distritos 3 y 6. Bueno, el equipo quiere agradecer a Marcela Santos, de nuestra asesora pedagógica de ENTEC, quien estuvo en permanente contacto con nosotros, colaborando, capacitándonos, y siempre dándonos consejos, a nuestra supervisora, Inés de Bella, que estuvo siempre apoyándonos en todas nuestras iniciativas, y aún no sigue estando. Y bueno, el equipo quiere agradecer también a todos los equipos de atención de las escuelas a las que se acercan a nosotros. Yo quisiera agradecer también a la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros por esta oportunidad, para que, bueno, pueda visibilizarse el trabajo de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, este gran equipo de bibliotecarias que hizo una producción maravillosa, una curaduría que fue creciendo a través del tiempo, y que ha logrado un esplendor que, nada, se está difundiendo y socializando a más distritos, a más escuelas, está llegando a más docentes y estudiantes. La verdad que el trabajo en equipo ha sido fructífero, ha sido agradable, siempre hubo muy buen clima de trabajo, buena onda, respeto, y creo que eso es muy valioso en un equipo, en una comisión que se ha formado y que realmente ha crecido muchísimo. Por supuesto, también a Marcela Santos, que es nuestra pata tecnológica y nuestra asesora en muchísimas otras cosas también, y nada, siempre está ahí para darnos una mano. Así que, desde mi lugar, agradecer absolutamente todo lo que se ha hecho y lo que, por supuesto, de acá en más va a seguir fortaleciéndose y, bueno, enmarcados en este gran espectro de la ESI, y de la literatura infantil y de los recursos educativos abiertos que, la verdad, le han podido dar en esta curaduría una ligazón, un sentido, y, bueno, nada, nos abre muchísimo el camino para seguir trabajando en esto. Así que, nada más, muchas gracias y a seguir en este recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias!